Eres chingrano mío Allá, de frente pues Pero no te digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo a penarlo No te digas cuando así me dijiste Cuando me traes a mi negra que la quiero ver a ti Con su bravo suele ser aquel letra que la pedí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver a ti Con su bravo suele ser aquel letra que la pedí Con su bravo suele ser aquel letra que la pedí Con su bravo suele ser aquel letra que la pedí Aplausos Aplausos ¿Para que la... Aplausos ¡Ay! ¿Lusty tienes el sabor o de...? Yo agarré un agua Música ¡Bien! ¡Bravo! No manches ¡Bravo! Adiós ah ya tomo bien poquito me voy a dar lo de este pezán 3 meses de sabor y te llevas este 2 meses de sabor y te llevas un poco de agua 2 meses de sabor 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 3 meses de sabor 3 meses de sabor 3 meses de sabor 2 meses de sabor 4 meses se poden 2 meses de sabor 3 meses de sabor y ahora ¡Aplausos! 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 Ritmo en el que las chinas muestran su elegancia y ritmo. ¡Aplausos! 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 muévate hijo le parece que te enterraron a la multitud Y se mueve. Ahí va lo bueno. Ahí va lo bueno, ahí va lo bueno. ¿La única que se mueve es tu hija? ¿Quién eres? Tlatos. Se ve que ya no aguantan las monas. Se ve que ya no aguantan las monas. Si. Si. Y ves aquí iban a brincar. Si. Mira, 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 sea loca. Si. 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 ¡Suscríbete! 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 salió de los bailables este cabrón no échale báilele, báilele le anda buscando ay déjalo se perdió se va corriendo ay que lo bailo ahora me voy a tirar jajaja 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 Brindemos fuertes aplausos a estos alumnos Por los alumnos de tercero y cuarto y quinto grado Brindemos fuertes aplausos a estos alumnos Quien quita el hombro, quien quede, que lo hay Esas viudas, gente Quien quita el hombro, quien quita el hombro, quien quita el hombro Si no quieres ir a pie, te ensilla la cojón Ya me voy para la luz, ya me voy para la luz A ver un amor que tengo, y a ver un amor que tengo Que se echara, me deja así, no me dilato Ahorita vengo, la vibración es de venir Al salir de Aguas Calientes, me dijo una tapa a ti No meta la mano al sello, porque la tiene muy fría Al salir de Aguas Calientes Al salir de Aguas Calientes A la feria de San Marcos, la feria más caliente Van llegando los palientes con jugando de todo Y lo ven bajo del brazo, al volar de la partida Pa' acudarse hasta la vida por la feria más color Linda la pelea de caños, los cajitos Ya comienza la pelea, las apuestas ya pesadas Las navajas abandadas y brillando la tensión Cuando saltan los caños, con corosón de coraje No hay ninguno que se ataje para marchar una naranja Con las plumas reducientes, abandando tus corazos Y las piernas de carajo, no hay ganas de parar En el choque cae, en el cielo, con el cielo ensalientado ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que viva Aguascalientes, que es mi tierra bendita Yo grito con orgullo, que bonita es mi tierra Me siento satisfecha, ser de esta tierra linda Con sus cosas bonitas, que tiene donde quiera Su plaza principal, sus grandes avenidas Textiles y bordados en sus alrededores Su hermosa catenera, su linda virgencita De la luz quieres ni hablar, de aquí son las mejores Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra Poesía y vals por los alumnos que hoy egresan Generación Miguel Hidalgo Brindemos fuertes aplausos a estos alumnos Gracias You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I want to touch Never knew that it could mean so much So much You're the fear I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past Our satellites You can see The world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Ta ta touch me like you do What are you waiting for? Fading in Fading out On the edge of paradise Every inch Of your skin Is a holy bread I've gotta find Only you can sit My heart on fire On fire Yeah I'll let you save the days Cause I'm not thinking strong Let's do it My heart is screaming in the room I can't see clear I can't see clear What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Love me like you do So don't touch me like you do What are you waiting for? Gracias por ver el video. 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 Adiós, querida escuela. Adiós, amigos y amigas. Adiós, compañeros y compañeras. Adiós, aulas y partes de mi escuela. No encuentro mi voz. Estos en el horizonte para poder decir adiós, bendita escuela. ¿Cómo habrías de encontrarlos? Escuela, ni de ilusiones. Nos vamos. Ya más nunca olvidaremos lo mucho que te amamos y queremos porque nos dicen mil aspiraciones. ¡Gracias. 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 Adiós. 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 La compañía su madrina, la señora Isabel Vázquez Herrera, brindemos fuertes y calurosos aplausos. Y para que saliera yo también. Tu luz, por favor, vete. Bonola, mozo, Esmeralda. La compañía su madrina, la profesora Noguldes Mejía Salazar. Brindemos fuertes y calurosos aplausos. ¡Aplausos! También es para mi madrina. Manzano Sánchez Adamari. La compañía su padrino, el señor Pablo Martínez Ayala. Brindemos fuertes y calurosos aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Viva tú! ¡Viva tú! ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rivera Bonola. Brindemos fuertes y calurosos aplausos. Brindemos fuertes y calurosos aplausos a estos alumnos que egresan de la Escuela Primaria Hidalgo y del Jardín de Niños Leona Vicario. ¡Gracias! Gracias a todos por su presencia.